Ah, así es la cosa, yo, representando, así es la vida Es dura que tener una meta, tener el corazón lleno de fuego Quemando, atilizando nuestra tierra Siempre adelante, nunca pa' atrás, yo, tengo una meta Ah, ardiendo Es mi fuego, que nunca deja de quemar Siempre está encendida, solo Dios puede verlo desde el cielo Es la fuerza, la energía que me entrega Siempre, el camino correcto, Él me guía La vida es dura, siempre hay que tener una meta Yo, este es el ritmo, que yo te doy a la cancha Eh, cuero se quema Yo digo, un dos, ven el cochino spit duro Mami mueve loco, me gusta, dame el jugo Aquí regresa, conquistador de la escena Muñeco, tú sabes cómo mover esa cadera Oye, mi letra, la que se mete en tu cabeza Poco real, cast down, rap esa caleta Empiezan en mi bach y con el tumba, todo el mundo Cinco dedos en el micro, tengo cinco en seco El juego, con mi llama, la sangre de un mundo de fuego El juego que me llama, la sangre de mi vena quema Mi global te llama, en el saquera solamente por eso Mi vida, a mí no me divide, de que me da la sida Un chiste, no un chiste, espero que se pueda Comparar a mi piñeta, lo tiro muy directa Yo hago la limpieza, si quieres un pedazo chico Toma pa que sepa Para arriba Para abajo Corriendo Andando Eso es Comienza el juego y termina la esfera De afuera verbal, chico, un piri paus, buena Tú sabes cómo es ella, estoy listo en paquera Grito en bandana mera Tú sabes cómo juega, llevo la camisa negra Llego la hora, algo bonito, pues si se juega la pelota Si tú no me tocas, los juegos de mi forma Aquí y ahora mismo te enseño cómo se explota Aquí vengo, como fuego, quemando el juego Recén comenzando, tengo tele, estoy llegando Y como trueno, sacamos la tierra, como no te lo pillando Sigo cantando, vivo jugando Presente en el micro, con una joya, reconoce los huesos Yo vi un maestro en el arte Dios todopoderoso corre en mi saco